Y empezamos ya con la presentación del equipo regional categoría preferente. Los entrenadores son Juanjo y Chacaritas. La plantilla, Marcos, Monte, Cruz, David, Joel, Pep, Pichón, Alonso, Adri, Zapico, Abram, Iba, Iñaki, Milín, Luciano, Michael, Cano, Oscar. Chema, Pablo Torres, Damián, Jandro, Mario Torres y Hugo, Delegado, Iginio, José Ramón y Guique. Patrocinadores Grupo Mota y Transporte Rillán. Fuerte aplauso para ellos. El equipo juvenil A categoría primera. Entrenador Ángel, La plantilla, Carlos, Geray, Prieto, Asier, Veloso. Prillán o Brayan. Esto es una prosiclosis. Ortal, Miguel, Nacho, Robert, Borja, Marcos, Néstor, Guillermo, Iván, Vega, Kevin, Charlie, Mario y Nicolás. Delegado Daniel Iñoni. Patrocinadores Transportes Rillán. Juvenil B categoría segunda. Entrenador Roberto Ron. Platilla, Juanjo, Álvaro, Presu, Jaime, Jere, Javi, Oscar, Suárez, Ibi, Garay, Viti, Guillermo, Casta, Neri, Sierra, Iván Suárez, Jorge, Requejo, Nacho Hernando, Quique, Pablito, Inico, Delegado, Sergio y Javier. Patrocinadores Cidrería del Infante, Pinturas Javier Menéndez y Cajermar el Indiano. Patrocinadores Cidrería del Infante, Pinturas Javier, 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 Javier Cayete A, categoría primera Entrenador Sergio Cada La plantilla Álex, Ángel, Noe, Ito, Jaime, Maima, Berto, Marcos, Pelayo, Pepe, Javi, Pablín, Oscar, Lucas Alonso, Rodri, Héctor, Yudego y Tomás Delegado Arturo y Lalo Patrocinadores Los Pelares, Lobatés, Transporte Reyán, Jota ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? A ver a ti, a ver a ti 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 Pablo Lleray Álvaro Montes Pelayo Carlos Luis Hugo Illán Cotei Jairo Esteban Baena Iván Marco Nicolás Nacho Samuel Asier Ockman Yabrán Delegado Santa Patrocinadores Carnicería Garrido Marco Ana Pablo bo El equipo infantil A categoría segunda, entrenador pintado. La plantilla Fer, Edu, David, Justo, Ibi, Cristian, Lora, Braña, Pablo, Millán, Sergio, Jairo, Nacho, Berto, Obies, Adri, Rabanal y Juan Pedro. Delegado Manuel Agustín, patrocinadores, panadería vivesina, peluquería Pepa Puertas y construcciones Jorasa. ¿Qué preguntas están ahí aquí? A mí me preguntan muchas, pero no hay. A mí me preguntan mucho, pero no hay. A mí me preguntan mucho. A mí me preguntan mucho, pero no hay. A mí me preguntan mucho. A mí me preguntan mucho, pero no hay. ¿Dónde? ¿Dónde es? Sí, aquí está. ¿Tú quieres saber menos? No, que no creo. ¡Gracias! Cantil B, categoría tercera, entrenador Javier Galachi, su plantilla Rubén, Enol, Sergio, Arón, Javier Galachi, Álvaro, Villasana, Poncela, David, Nel, Manu, Guiñer, Marcos, Gabri, Berto, Nico, Miguel, Ponga, Ferre, Raúl, Nacho y Álvaro Inclán, el delegado Juan Benito y Ricardo, patrocinadores Restaurante Las Conchas, Los Telares y ropa infantil Locos Bajitos. Equipo Alevín A, categoría tercera, entrenador Iván Mendoza, su plantilla Pedro, Blake, Jorge Lamas, David Lamas, Pedro Riesgo, Roncero, Sergio, Adrián, Illán, Martín, Ian Estrada, Raúl y Lucas. Delegado Germán, patrocinadores Corredoría de Seguros Carvajal. Delegado Germán, patrocinadores Corredoría de Seguros Carvajal. Equipo Alevín B, categoría tercera, entrenador Román, plantilla Juan, Tomás, Pablo Ríos, Manu, Eloy, Carlos, César, Justín, Lantarón, Marcos, Dani, Senei y Pablo. Delegado Pablo Luis. Patrocinadores Bodega Baco, Pinturas Morales, Mil Cocinas y Malmorería Valladares. Patrocinadores Corredoría de Seguros Carvajal. 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 tercera. Entrenador, Mendoza. La plantilla, Pablo, Antón, Santi, Dani, Miguel, Guillermo, Telmo, Lucas, Diego, Sara, Arón y Javi. Delegado, Feroyeda. Patrocinadores, Pulpería Las Vegas, Pinturas Morales y Tostrucciones Jomasa. Pinturas Morales y Tostrucciones Jomasa. Pinturas Morales y Tostrucciones Jomasa. Alex, Hugo I, Carlos, Nicolás, Alba, Diego, David, Sergio, Arón, Hugo II y Dani. Delegado, Jairo. Patrocinadores, Panadería, Rico Pá. Pinturas Morales y Tostrucciones Jomasa. Pinturas Morales y Tostrucciones Jomasa. Equipo Benjamín A, categoría tercera, entrenador Héctor La plantilla Pablo, Geray, Rubén, Rodrigo, Daniel, Noel, Miguel, Isaac, Iván y David Delegado Adrián, patrocinadores Restaurante El Balcón, Milco Sines y Bar Luna El Balcón, Milco Sines y Barrios Equipo Benjamín B, categoría tercera, entrenador Manuel Arenas Plantilla, Nel, Dani, Nico Balán, Gonzalo, Nico Balán Iván, Jaime, Eneco, Izán y Pelayo Delegado Rafa, patrocinadores Clínica Arnaiz y Tapeo de Dami Delegado Rafa, patrocinadores Clínica Arnaiz y Pará, patrocinadores Clínica Arnaiz y Pará, patrocinadores Equipo Benjamín C, categoría segunda, entrenador Marcos La plantilla Fernando, Diego, Cristian, Guillán, Sergio, Coque, Emilio, Guillán Rodríguez, Pelayo y Mario Delegado Rodríguez, patrocinadores Bodegas Baco y Peluquería Lolli Delegado Rodríguez, patrocinadores Clínica Arnaiz y Pará, patrocinadores Clínica Arnaiz y Pará, patrocinadores Plá Sundari Cortarca Antí vaudar al Events ¿Qué? 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 Equipo Mini A, categoría segunda. Entrenador, Millán, Plantilla, Adrián, Carlos Ballina, Guillermo Ballina, Andrés, Bruno, Millán y Guillermo García. Delegado, Miguel. Patrocinadores, Bar Malubis y Asturiana de Jardinería. ¿Y mi tío sí? ¿Y mi tío sí? ¿Aquí? ¿Se pasa? ¿Sí? Equipo Mini B, categoría tercera. Entrenador, Manuel Núñez. La plantilla, Marcos, Darío, Iker Fraga, Guille, Arturo, Iker García, Sergio, Llenol. Delegado, Arón. Patrocinadores, Seguros Carvajal. � Alquuntas, Seguros Carvajal. ¡Sobre,actions, Seguros Carvajal! ¡Venga ese fuerte aplauso para ellos! ¡Venga para allá! Y por último, el equipo que va a marcar categoría Iniciación. La entrenadora, Gabriel Plantilla, Martín, Eneco, Álex, Uriel, Martín, Aitor, Iván, Aitor y Álex Soto. Delegados Andrés, patrocinadores, Malubis, Abierto Astur y Periquería Aguademar. Míralos, todavía vienen con denotes. Gracias. 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 Bueno, hecha la presentación de los entrenadores y jugadores, pasamos la palabra a su presidente, a Chico. Gracias. 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 Buenas tardes. En primer lugar quiero llamar a, bueno, están todos los delegados, Ana, la del bar, Gelo y todos los componentes del club deportivo Reyes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los padres, abuelos y familias de todos los jugadores y un saludo a todos los nuevos que van a participar con nosotros en esta temporada 2014-2015 que iniciamos con dos cosas importantes. Es una, un equipo nuevo o más que estamos aumentando la familia del Club Deportivo Raíces, una Levín y por primera vez que jugamos en categoría regional preferente y esperamos que mantengamos esa categoría y el resto de los equipos que puedan mantener las categorías y algunas enteras. Dicho esto, quiero agradecer la presencia de las Fuerzas Vivas de Castrillón, en este caso, la Sociedad de Vecinos de Raíces, los jubilados, la Sociedad de Jubilados de Raíces también, a los partidos políticos, el Partido Socialista, Obrero Español, los de Foro me han comunicado que no han podido venir, los de Izquierda Unida y Teo del No Escrito. A la vez, también quiero felicitar el que nos hayan acompañado, también, que ha hecho un gran esfuerzo por venir hasta aquí, como todos los años, hasta ahora, a la urodorbitada Ángela Ballina y a los del Partido Popular, que también están aquí con nosotros. Normalmente todos los años suelen meter la pata, que siempre se me olvida alguien, pero bueno. Y, cómo no, a la alcaldesa, a la nueva alcaldesa este año, a Yasmina Triero. Bueno, después de toda esta presentación, yo no me quiero extender mucho porque está haciendo algo de frío, pero veis todo el futuro y los que vienen detrás, que engrandecerán año tras año, este año tenemos más niños que años anteriores. Y ahora el Club Deportivo Raíces S es el referente de Castrillón. En el deporte debemos de ser, o somos, el club que más jugadores participan en el fútbol y en la comarca de Avilés, junto con otro equipo, debemos de ser el club que más equipos tiene participando. Es el futuro, podemos hacer, aunque sabemos que en los presupuestos generales, el deporte y la cultura es el patito feo, pero esto es el futuro. Si no miramos por estos chavales, no miramos por nada más. Bien, dicho esto, no me voy a enrollar más. Muchas gracias por esta presencia. Les doy la palabra a la alcaldesa, a... Eh... Yasmina. Ya es costumbre. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí en el día de hoy. Me parece que el Club Deportivo de Raíces tiene mucha más experiencia durante todo lo que va haciendo en estos últimos ejercicios que yo. Yo, como concejala, llevo siete años, pero como alcaldesa, pues a día de hoy soy todavía novata y vamos a iniciar la nueva temporada casi al mismo tiempo. Entonces, nada más que quiero decir y reconocer el trabajo que el Club Deportivo Raíces hace aquí, en este municipio de Castellón y concretamente en Raíces, agradecer al trabajo que ha hecho tanto su presidente como todas las asociaciones que conforman la localidad de Raíces y, como no, al grupo que conforma la dirección, que son todos padres, personas desinteresadas, que mujeres también, dentro del club, que hacen distintas tareas y que hacen posible que conjuguen ahora mismo 290 niños donde la finalidad es el deporte, que es una forma de vida, es una forma educativa y que conforma una manera determinada de ser persona y que tiene muchos valores positivos. Venimos de una charla hace poquito que ha venido en Avilés, acaba de ocurrir hace nada, unos minutos, donde una paralímpica, Teresa Perales, que lleva 22 medallas paralímpicas, un ejemplo de superación y en su charla destacaba dos cosas, ¿no? Una, la forma de vida que supone el deporte y cómo te conforma como persona y luego que para llegar a tener éxitos era muy importante conformar y trabajar en la actitud ante el deporte, plantearse una meta que se puede llegar a tener y alcanzar y no nunca ponerse límites. Yo sé, estoy segura, que el Club Deportivo Raíces no va a seguir haciéndonos sentir satisfechos con todos los éxitos que van a tener durante este año y en estos años futuros. Gracias por vuestro trabajo y muy buena temporada. Gracias, Germina. Y cómo no, un año más, se me olvida alguien, el representante de la Federación Australiana de Fútbol, que como es habitual en mí, pues siempre debe ser la edad ya, que vamos olvidándonos un poco. Dicho esto, quiero recordar o anunciaros a todos, a aquellos que están aquí y a aquellos que no están presentes, pero que han pasado por el Club Deportivo Raíces, que gracias a tener 25 años de historia al club, hemos editado o vamos a editar un libro con todas las fotografías, todo desde 1988 hasta la temporada esta, en el mes de junio que hemos acabado, y todos aquellos que quieran tener un libro de la historia del club, tenemos que hacer para que nos salga de alguna manera económico, por encima de 100 solicitudes. Todas aquellas personas que quieran tener un poco o conocer un poco la historia del club, se pueden inscribir ahí en el bar o en las oficinas del club. Y como decía Umbral, tenemos que hablar de nuestro libro, y a ver si podemos tener no 100, sino 200. Muchas gracias por vuestra presencia, y yo doy por terminado ya este acto, gracias, y que la temporada sea lo mejor posible para todo el mundo, acto seguido haremos las autoridades y nosotros la foto de familia, ahí en el... En eso, compañeros, cuando queráis podéis llevaros a vuestros niños, a los vestuarios, y nada más que acabéis, vamos a hacer la fotografía de rigor. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.